Exterminate all babies No, gracias No, no quiero, boludo El único motivo por el que me estás pasando el faso Es porque no sabes dónde ponerlo No porque querés que fume No, sos un hijo de puta Era el último que me quedaba Te estoy haciendo un favor Hace una semana que amenazás con dejar el porro Sí, yo lo iba a dejar Pero la otra vez vino el Aceitu Y tenía una piedra así Y me di un pedacito ¿Qué le voy a decir que no? Y sí, esa es justamente la idea de dejar Bueno, no Yo cuando digo que voy a dejar Me refiero a que voy a dejar de comprar Si me invitan es otra historia Bueno, lo vas a tener que dejar Primero porque estás hecho un pelotudo Que se olvida de todo Mirá, la otra vez dijiste lo mismo Y te demostré perfectamente que... ¿Y segundo? Shh, pará que te estoy hablando ¿Y segundo? Eh... No, vos dijiste y segundo Yo... Ay, ¿qué era lo que te iba a contar? Y segundo que hay una sequía terrible Estuve averiguando y no tiene nadie ¿Vos me querés decir que yo tenía el último faso de la ciudad en la mano? Y no solo no me lo dijiste Sino que encima me lo tiraste No, el último de la ciudad Yo no te digo que no tiene nadie en todo el salario Simplemente te digo que... No, te tengo que matar, boludo Hay sequía, nada más Uy, no, no aguanto más Necesito fumar No hace ni media hora que te tiré el porro No pensé que eras tan adicto A lo mejor tenés una tuquita tirada en algún cajón No, pero con una tuquita no hago nada Ah, no, ya sé A lo mejor tengo varias tuquitas distribuidas por toda la casa Oh, la reputísima madre No me lleno ni un bronquio con esto Si lo aguanto mucho me pega más Hay que es evidente que tenés un problema No, boludo, nada que ver No tengo ningún problema Me gusta fumar, mamá Sí, a todos les gusta Pero últimamente no te rescatás ni para ir a trabajar, boludo Estás todo el día fumado Mirá, tengo un amigo A mí me ayudó hace unos años atrás cuando tenía problemas con el alcohol Ahora puso una clínica de rehabilitación Me estás mandando una granjita donde tienen esos pasos de no violencia y no sexo Y esas pavadas que no ayudan a casi nadie No, te estoy mandando de un profesional que te puede guiar un poco No me vas a reconocer que en los últimos años estás fumando mucho más que antes Antes al menos no fumabas a la mañana Encima te agarran etapas de fobia social Ya no sos el que eras Dale, andá a la clínica Una sola vez al menos Como amigo te lo pido Uy, quedé re loco Muchas veces las adicciones surgen por problemas familiares Al sentir que no somos queridos o tomados en cuenta Caemos en el error de tratar de solucionar los problemas mediante las drogas Pero en realidad esto genera la costumbre o adicción Muchas de las veces vemos que nuestros amigos consumen algún tipo de estupefaciente Y nos da la curiosidad de experimentar, ¿no es cierto? Bueno, sepan esto chicos Muchas veces puede ser solo un camino de ida Hoy tenemos un miembro nuevo entre nosotros ¿Por qué no nos contás un poco quién sos y cuál es tu problema, pibe? Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaike Y vengo acá porque tengo serios problemas con la marihuana Últimamente se me dio por fumar a la mañana Y ya cuando es así fumo todo el día Y bueno, cuando entro en ese mambo me doy cuenta que mi cabeza no es lo que era Me cuesta memorizar cosas, relacionarme con el exterior A veces la paso bien fumando, pero últimamente siento que el porro me oscurece Y bueno, muchas veces tenemos que darnos cuenta que... Uh, cuidado, el pibe se fue un porrito a la mañana y no funciona bien el resto del día La verdad que tiene unos problemas bárbaros, ¿eh? Ay, bueno, ¿y ustedes qué tienen de loco? Yo gracias a la cocaína me hice este tatuaje de Jesucristo Yo en una época consumía el SD y coco varias veces a la semana Y me incliné por el respiracionismo Estuve 14 días sin comer agua y meditación, nomás Casi me muero Yo me inyectaba vino patero y salía a dar vueltas en colectivo Sí, en definitiva sos una quinceañera Ajá, bueno Así que nada, en definitiva fui a la clínica, que se me caguen de la risa Bueno, pero al menos lo intentaste Aparte reconocer que estabas fumando de más Te sirvió para limpiarte un poco, ¿o no? Sí, qué sé yo, supongo que sí Bueno, como lo intentaste te tengo un regalo Me lo voy a guardar para mañana a la mañana Que tengo un día agitado Me levanto, le doy un par de secas, desayuno bien Me tomo el bondi, curso unas horas en la facu De ahí al laburo, llego a casa, me fumo la otra mitad Y ya es viernes, estoy listo para salir Música 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 Música